Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Eventos Universales. El día de hoy, amigos, los saludo desde el municipio de Coroneo, Guanajuato. El día de hoy, amigos, nos han requerido un servicio para aquí, para este municipio. Nos han precontratado de alguna manera un colega que vive aquí en Coroneo. Nos hizo el favor de brindarnos la oportunidad de traer unas carpas para este lugar, ya que se va a celebrar un evento gastronómico. Nuestro colega nos hizo el favor de contratarnos. Mis compañeros, como pueden ver, ya están descargando toda su estructura para poder empezar a trabajar. Se va a cubrir el espacio de donde está el letrero. Hacia acá vamos a instalar una carpa de 5 por 30 metros, es lo que ahorita nos están requiriendo. En esta ocasión, amigos, Gerardo no se encuentra aquí con nosotros. Como ustedes saben, estudia todos los días sábados, así que no tuvo la oportunidad de venir para acá. Y ustedes ven a nuestro colega, quien es el que nos contrató. Está realizando algunas mediciones, conforme a las indicaciones que a él le dieron, para cubrir el espacio. 5 por 30 metros, es lo que nos han requerido para cubrir el día de hoy. 5 por 30 metros. Por aquí quiero compartirles que nuestro colega ya respectivamente hizo la instalación de estas lonas. Ya previamente el trabajo aquí, haciendo la instalación de estas lonas blancas en este espacio, que pues ya se ha cerrado en la parte del fondo, pues se ve por ahí un templete. La verdad es que está padrísimo, padrísimo el jardín. Así que está disponible en este espacio. Gracias por ver el video. 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 Se hace 5 por 30 metros. Yo espero amigos que les haya gustado muchísimo este video. No olviden regalarnos likes, suscribirse a nuestro canal. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como Eventos Universales. Y nos vemos en el video, y nos vemos en el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.